Sabemos que son momentos difíciles, donde a veces nos invade la incertidumbre y el miedo, pero juntos vamos a salir adelante. Con tu apoyo podemos ayudar a muchos pacientes a recuperar su salud. Por eso queremos decirte gracias. Gracias. Gracias por tu generosidad con los más vulnerables. Gracias por tu compromiso con la sociedad. Gracias por proteger a tu familia. Gracias también por cuidarnos a nosotros, los trabajadores de la salud y a muchas otras personas que deben salir a la calle para que nuestro país siga funcionando. Te pedimos que sigas alentándonos con fuerza, quedándote en casa y cumpliendo con las medidas de prevención del coronavirus. Porque con tu ayuda podemos brindarles a los pacientes afectados la atención que se merecen y hacerle frente a la pandemia. Contamos con vos para que esto pase lo más rápido posible y pronto volvamos a abrazarnos. No te olvides que al coronavirus le ganamos entre todos. Ayúdanos. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.